¿Se acuerdan de Edu Manga, aquel famoso volante creativo brasileño que portó el dorsal 10 con las Águilas de la América a finales de los 80s y principios de los 90s? Muchos lo ubican por aquel centro que se despachó con una espectacular rabona y que Toruinho remató de cabeza para marcar un golazo ante las Chivas. Pues resulta que aquella inolvidable figura de las Águilas ahora gana un promedio de 85 dólares. ¿La razón? En entrevista para el diario Az, el exfutbolista reveló que se dedica a administrar una escuela de fútbol en Sao Paulo, Brasil, donde busca formar a nuevos talentos. Según Edu, estaría cobrando un promedio de entre 56 y 85 dólares por cada niño al que busca formar en el fútbol. Eduardo Antonio dos Santos, como se llama realmente, ahora tiene 54 años de edad y se retiró de las canchas en 2002, hace ya 20 años y su último equipo fue el Figueirense de Brasil. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.